Lo nuevo Buenas noches Muchísimas gracias Olvídate mi amor Me enseñaste los secretos más hermosos de la vida Sin saber que tus palabras eran sal para esta herida Que se hacía cada vez más grande y yo no presentí esa tragedia en mí Aprendí de ti con besos la corriente más feroz Que no hay más mundo ideal que el construido entre los dos Pero ese mundo tan perfecto su disfraz abandonó haciéndome infeliz Era tu diosa el firmamento, ese príncipe del cuento Que besaba a una princesa hasta verla despertar Mi verdad ha despertado el angustioso sufrimiento Tu engaño es mi realidad Despídete de mi alma, te has ganado la miseria de tu soledad No existe la esperanza, se ha acabado esta función No quiero verte más No olvidas ya el pasado, este amor ha naufragado de tanto llorar Por ti he enamorado, he dejado de vivir Despídete y olvídate de mí Despídete ladrona, te has llevado a la inocencia de mi corazón Estaban tus promesas, las caricias en mi cuerpo llenas de traición Olvídate maldita, que tu amor no necesito, ya no hay solución Es tarde vida mía, he dejado de seguir Despídete y olvídate de mí Olvídate de mí Estamos cara a cara como lo imaginamos La noche tan deseada se ha puesto en nuestros pies El ruido del silencio es todos nuestros cuerpos Dejemos los tormentos y temo los placeres Rompamos con un beso, te ha ansiado este momento Meterme entre tu cuerpo, tal como lo soñé Te voy a amar, para toda la vida y más Yo te voy a amar, te voy a amar Serás mi princesa y talismán Yo te voy a amar, yo prometo Quererte por siempre hasta el fin Juro que a ti, mi vida, yo te voy a amar Y te voy a amar, para toda la vida y más Yo te voy a amar, yo te voy a amar Yo te voy a amar, yo prometo Quererte por siempre hasta el fin Juro que a ti, mi vida, yo te voy a amar Para toda la vida y más, yo te voy a amar Yo te voy a amar, yo te voy a amar ¡Vamos!